Buenas tardes a todos. Vamos a Voy a ceder la palabra a la doctora Valeria para que dé una breve reseña del doctor. Hola, qué tal, buenas tardes. El doctor Ricardo recibió el grado de maestría en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y el grado de doctor en la Universidad de California en Santa Cruz. Actualmente es profesor en el Centro de Investigación en Computación y sus principales intereses son la optimización combinatoria y el aprendizaje en máquina. Gracias Ricardo por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, podemos iniciar. Adelante doctor, si iba a comentar algo. No, no, ya iba a empezar. Ah, muy bien. Adelante. Entonces tendremos su presentación, su plática y luego pasaremos a una sesión de preguntas. Gracias. Adelante. Sí, gracias José. Sí, gracias. Entonces yo lo que les voy a hablar es el control de automáticos celulares con aprendizaje de reforzado profundo. Este es un trabajo en progreso, entonces todavía hay muchas interrogantes, pero me había mencionado Valeria que a varias personas de su instituto les interesaba el aprendizaje reforzado. Y entonces por eso decidí hablar de este proyecto cuando me, cuando me invitaron. Y, ups. Y, y bueno, este es el breve contenido de la plática, ¿no? O sea, primero les voy a hablar un poquito de, del aprendizaje reforzado profundo. Va a ser una introducción pequeña y aunque sí voy a hablar de algoritmos, sobre todo va a ser de intuición, porque se requiere de mucho tiempo para entender estas cosas en realidad. Pero espero poder transmitirla a la intuición de los algoritmos. Después un poquito todavía más pequeño de automata celulares y ya al final cómo, cómo estamos utilizando los, las técnicas de aprendizaje reforzado profundo para, para analizar automata celulares. Y pues entonces empezamos con aprendizaje reforzado. Entonces, tal vez varios de ustedes ya lo conocen, pero bueno, como no estaba seguro, ahorita voy a dar esta pequeña introducción. Este aprendizaje reforzado es un área de aprendizaje de máquina. Es, digamos, ligeramente, bueno, es distinta a aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado. Y de cierta forma como que está un poco más enraizada en la teoría viejita de inteligencia artificial. Pero ya en concreto, el framework en el que se trabaja cuando estamos hablando de aprendizaje reforzado es en el que interactúan dos elementos. Uno que se le conoce como el agente y otro que se le conoce como el ambiente. Estas mismas teorías se han estudiado en otros contextos, por ejemplo, en control inteligente. Entonces hay muchas notaciones para este framework. Por ejemplo, los de control al ambiente le dicen este, le dicen este mundo o a la recompensa le dicen este ganancia y etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a utilizar la nomenclatura que normalmente trabajan los de ciencia de computación, por ejemplo, los de Google, de DeepMind. Y muchas de estas diapositivas, por cierto, me basé en un curso de Sutton y Barto, que tienen su libro de aprendizaje reforzado, que es de los más recomendados cuando alguien empieza a estudiar esto. Y bueno, entonces, como les digo, son estas dos entidades. ¿Y cómo es el proceso? Pues hay un ambiente y el ambiente puede estar en un estado. Entonces está en un estado, está en un estado inicial y ese estado lo puede ver el agente. O sea, sus sensores de alguna forma tienen acceso a ese estado. Entonces lo ven y en respuesta a ese estado lo que debe de hacer el agente es tomar una acción. Entonces el agente va a tomar una acción dependiendo de lo que ve en ese estado. Entonces normalmente esa función o distribución de probabilidad le llamamos política y es una distribución de probabilidad de la manera más general que va a asignar una distribución a las posibles acciones dependiendo del estado en el que se encuentra el ambiente. Y bueno, dependiendo si es una política buena o mala, pues ya es como se va a comportar el agente en este ambiente. Y después de que toma la acción el agente, el ambiente va a responder con una recompensa que es un valor real, es un valor numérico y va a cambiar de estado dependiendo de la acción que tomó el agente. De hecho, incluso puede no tomar acción y como el ambiente puede ser un ambiente complicado, complejo y que esté avanzando en el tiempo, entonces puede una acción podría ser la no acción y pues entonces cambia de estado. Entonces así se vuelve esta secuencia de estar en un estado aquí de nuevo el agente tomaría otra, este tomaría otra acción ahora correspondiente a ese nuevo estado. Ahora, normalmente en aprendizaje reforzado, nosotros modelamos al ambiente también como una distribución de probabilidad, o sea, como una probabilidad que nos va a dar la recompensa y el estado siguiente, pero ahora dependiendo de la acción y el estado que se tomaron. Entonces, pues así es como se ocurre este proceso, si nos dan la dinámica del ambiente y la política que se utiliza, entonces así va a empezar a evolucionar este sistema de agente ambiente. ¿Y cómo vamos a calificar que también lo hace el agente? Pues simplemente una medida común se le llama la ganancia y simplemente es la suma de las recompensas acumuladas en el tiempo. Hay pequeñas variantes, por ejemplo, ya en la teoría resulta útil multiplicar estas recompensas por un descuento, le llaman, que es un valor entre cero y uno, que empieza a descontar las recompensas hacia el futuro. Y eso a veces es útil para garantizar la convergencia de estas cosas. Pero bueno, si el ambiente es episodico, se le llama, que quiere decir que siempre después de un determinado tiempo acaba el proceso. O sea, esta interacción tiene, digamos que tiene un estado final T, donde T aquí termina, se le conoce como episodico. Entonces no es necesario poner este descuento. Y pues ya que se tienen todos estos elementos, entonces el trabajo en estas técnicas de aprendizaje reforzado es el de encontrar una política que maximice esta ganancia esperada. O sea, queremos, lo que queremos es maximizar con respecto a todas las políticas que puedan existir, a todas las distribuciones de probabilidad donde que están de las acciones condicionadas en el estado, el valor esperado de la ganancia. Entonces esto es lo que queremos optimizar en aprendizaje reforzado, es encontrar la política de una gente que se comporte de manera óptima en el ambiente. Entonces esto es decir, en breve, como que la definición del problema de aprendizaje reforzado y cuáles son los elementos. Entonces, también no sé cómo se hace su dinámica en estos tipos de presentaciones, pero bueno, si tienen cualquier pregunta pueden hacerla y la respondo. De hecho, abro el chat por si. No, quién sabe, no tengo el chat. Pero bueno, pueden avisarme por voz o de cualquier forma. La teoría de aprendizaje reforzado, de hecho, no es nueva. O sea, hasta como muchas cosas de Machine Learning en la última década han cobrado mucha fuerza, pero ya ha habido aplicaciones muy interesantes ya desde hace muchos años. Entonces esta me gusta mucho, es uno de los primeros trabajos en robótica que se utilizó aprendizaje reforzado en Japón. De hecho, este artículo nunca lo he encontrado más que en japonés, pero estaba bastante interesante. Entonces, en este contexto, lo que se trató de hacer con un algoritmo que se conoce como Q-Learning, que voy a tratar de describir más adelante, es como les digo, solo la intuición. Pero con el mismo algoritmo de Q-Learning, estaban tratando de entrenar a un robot, robots raros, y lo estaban tratando de entrenar para que se movieran hacia adelante. En este contexto del ambiente y el agente, el agente aquí era el controlador, el que decía qué motores del robotcito mover, y el ambiente era todo lo externo, incluyendo los motores y ya lo mecánico del robot. Y la recompensa era, si avanzaba hacia adelante, daba una recompensa de más uno, y si no avanzaba, daba una recompensa de menos uno. Y bueno, no sé si eso es en el paper, porque está en japonés, pero es lo que dicen gentes que se han leído el paper. Pero bueno, aquí estos videos me gustan, porque por ejemplo aquí es cuando apenas el algoritmo está aprendiendo, entonces no puede avanzar, pero está intentando diferentes acciones, está viendo cómo reacciona el ambiente, y a través de esas retroalimentaciones, como empieza a probar nuevas cosas distintas, hasta que empiece a establecer una política que sí parezca que es buena. Ya después de que entrena un cierto tiempo, ya el robot empieza a moverse hacia adelante, a pesar de que a lo mejor el hardware no es diseñado para moverse eficientemente hacia adelante, pero sí lo logra hacer de alguna forma. O incluso ahora si ponemos que el problema sea moverse hacia atrás con este mismo hardware, pues también la política que debería seguir el agente debería ser distinta. Pero con exactamente el mismo algoritmo que es Q-Learning, se puede regresar. O también si el robot o el hardware ahora es distinto, también puede aprender la política de mover hacia adelante, pero desde luego que va a ser distinta, porque ahora ya el hardware de los robotcitos es distinto. Entonces, pues esto estaba bastante interesante, y es este, como les digo, es 1999, pero ya eran resultados importantes de la teoría de aprendizaje reforzado. Entonces, como les decía, grandes rasgos, y este es completo el, bueno, siempre como es un pseudocódigo, se dejan muchos detalles de fuera, pero este es el algoritmo de Q-Learning, que es muy famoso y muy útil en aprendizaje reforzado. Entonces, de lo más importante para desarrollar estas técnicas, que bueno, para entenderlo bien, pues se necesita mucho background, pero una de las cantidades o funciones que es muy útil, es a lo que se le conoce como función de valor acción. Entonces, esta función, como está definida, es como cuál es el valor esperado de la ganancia acumulada, dado que estamos en el estado S, tomamos la acción A, y después seguimos una política pi, como la que aquí establecí. Entonces, ese es un valor esperado de la ganancia acumulada. Podríamos decir que en el tiempo T, dado que el estado en el tiempo T es S, y la acción que se toma en el tiempo T es A, y después ya se sigue la política y la aleatoriedad del ambiente. Entonces, es como una cantidad que resulta ser muy útil para encontrar políticas óptimas y que se le conoce como la función de valor. Ahora, como dijimos al principio, dentro de las funciones de valor, está la función de valor cuando ejecutamos la política óptima, que se llama la función de valor acción óptima. Es a la que queremos llegar y es con la que nos interesaría, porque si la tuviéramos, podríamos comportarnos de manera óptima, porque si estamos en cualquier estado, podríamos ver esta función de estado acción sobre todas las posibles acciones y tomar la acción que maximice esta función. Y esa sería una forma de comportarse de manera óptima, si es que se conoce la función de estado acción óptima. Pero bueno, no la tenemos, pero este algoritmo lo que busca es encontrar. Entonces, este algoritmo lo que va a tratar es de aproximar esta función con un estimado que es al que se le llama QS de A. Entonces, todo este algoritmo lo que va a tratar es ajustar los valores de Q para que se parezcan cada vez lo más posible a la función Q estrella de adeberas, de función valor de estado acción. Y en realidad es relativamente intuitivo y sencillo, pienso el algoritmo. Por eso al final, aunque esto es una presentación así muy rápida, decidí ponerlo. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo? O sea, lo que hace el algoritmo es empezar a explorar el ambiente, empezar a interactuar con el ambiente, tomando acciones a partir de un estado en el que estaba. Lo primero es inicializamos así aleatoriamente esta función, nuestro estimado de la función estado acción. Y después empezamos a interactuar con el ambiente. Entonces, ya cuando interactuamos con el ambiente, o sea, tomamos una acción A y vemos el ambiente cómo responde con una recompensa y un nuevo estado. Y entonces, dado esa retroalimentación, nosotros vamos a tratar de actualizar el valor que tenía la función QSDA. Aquí algo muy importante es que en esto de QLearning asumimos que esta función es una tabla. O sea, nosotros vamos a ir actualizando cada elemento de la tabla que corresponden al estado y a la acción correspondiente. Entonces, aquí con esta nueva información de que estábamos en el estado S y tomamos la acción A y vimos qué pasó después, vamos a tratar de actualizar la entrada de esa tabla con el objetivo de que se acerque a la función Q real. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo que se hace es, vamos a decir, recibir la recompensa R y después, para tener ya un estimado de la solución óptima, o sea, de cuál es la ganancia óptima cuando estamos en S y usamos A y después seguimos la política óptima, aquí se utiliza un poco como tipo programación dinámica. O sea, vemos la recompensa en el paso que tomamos y después, en principio, para ver cuál es la ganancia acumulada, nos convendría comportarnos como si fuera la política óptima. O sea, si asumimos que Q es la función de valor óptima, entonces lo que correspondería es, dado que llegamos al estado S' que nos dijo el ambiente, entonces aquí correspondería tomar la acción que maximiza la función Q para ese nuevo estado S'. Entonces, por eso les decía que me parece intuitivo de que es asumir que sí, y se le llama a veces bootstrapping, que es asumir que esto es lo correcto, que sí está representando a Q estrella, y entonces utilizarlo para actualizar el valor que tenía Q. Y a grandes rasgos, es eso, esta actualización, ahora es este, o sea, tú el valor de Q es ideal actual, lo vas a actualizar a esta diferencia, o sea, el viejo menos, bueno, la diferencia entre la nueva estimación, que es tomando en cuenta la recompensa que recibimos en este paso, y esto a actuar como tipo de programación dinámica, asumiendo que esto es correcto. Por ejemplo, si aquí esta diferencia es positiva, quiere decir que el estimado se debe de hacer ligeramente más grande que lo que teníamos. O sea, que al hacer este paso de exploración, aprendimos que la ganancia acumulada de SDA en realidad era un poco más grande de lo que ya teníamos. Y bueno, y tienes razón de ser, por qué tiene esta forma, pero a grandes rasgos también esa es la intuición. Y con este algoritmo así que es relativamente sencillo, fue como se logró lo que les mostré en los videítos pasados con ese artículo. Y todo esto está bastante bien, y de hecho como es sencillo y como es una tabla, se ha podido demostrar que este algoritmo sí efectivamente converge a la función Q óptima bajo ciertas condiciones, ¿no? Que también igual si les interesa mucho, sí vale la pena mucho leer. No está, bueno, al menos para mí no es tan fácil leer todas estas cosas, pero sí es bastante interesante y les ayuda a entender mucho más todo esto. Entonces, pero bueno, ¿no? Esto es como que una vista muy rápida de Q Learning porque lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, si seguimos con esto, como esta breve introducción de aprendizaje reforzado, pues así que a través del tiempo han habido todavía más logros, ¿no? Pero aquí el que quisiera hacer este énfasis es en 2015 cuando los de DeepMind hicieron agentes basados en aprendizaje reforzado y ahora lo que le vamos a llamar profundo para jugar juegos de Atari de manera en muchos juegos mejor que un humano promedio, ¿no? O un humano que nada más juega así por jugar el juego. Entonces también esto se ve bastante sorprendente, pero bueno, aquí fíjense en el de en medio, creo que es el que es más interesante, que es el que ya empezó. Entonces es un juego de Atari que se llama Breakout y pues el objetivo es lo más rápido posible eliminar las barritas que están allá arriba y creo que dan más puntos mientras más arriba estén. Entonces aquí lo que se ve es lo que muestran en estos videos aquí también de los de Google es como cuando apenas está entrenando la gente pues no es muy bueno, ¿no? Pero por ejemplo aquí ya cuando son después de 400 épocas ya parece que juega bien o ya parece que es un niño que reacciona bien a pegarle a la pelotita. De hecho, hasta veces más que bien. Entonces eso ya es bastante interesante, pero donde aparece la magia es ya después de 500 épocas de entrenamiento, me parece, que ya aprende a planificar el agente. O sea, se da cuenta de que haciendo un agujero aquí en este extremo izquierdo puede pasar después ahí la pelotita y hacer puntos bastante rápido porque se queda rebotando la pelotita muy arriba. Si ya cuando uno no aprende esa estrategia pues ya también lo puede hacer, pero aquí lo interesante es que que la gente aprendió con esta forma que es Q-Learning, pero que es lo que se le llama Deep Q-Learning, que tiene sus esencias o sus complicaciones, que es lo que vamos a hablar, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces aquí en este contexto el ambiente era el juego de Atari y el estado que veía el agente era simplemente la matriz de píxeles, digamos lo que veo o sus sensores. Es una matriz, ya no me acuerdo de los juegos de Atari, creo que eran de 70 por 70, bueno, de la dimensión que sea y con los tres canales de color. Entonces era como una imagen normal, entonces lo que veía el agente son imágenes del juego de Atari cuando él y sus acciones correspondían a los posibles movimientos que hacías con un control de Atari, que son las ocho posiciones del control más si aprietas el botón o no. Y entonces él interactuando con los juegos de Atari es como trataba de aprender a jugar y la recompensa era el score que también daba el juego. Pero fuera de eso los agentes no tenían ninguna noción de que había una barrita o de que había un carrito en el juego de enduro. O sea, yo simplemente era la matriz de píxeles lo que le entra a la gente. Y con ese mismo, con un mismo algoritmo y con unos mismos hiperparámetros, pues logró jugar 49 juegos a nivel mejor que los humanos. En el artículo hay una forma de cómo normalizan el score de los humanos así digamos que en promedio. Pero bueno, esto fue bastante, salió del paper, se publicó en Nature, que es una de las revistas más importantes de ciencia y pues causó mucho revuelo. Pero aquí cuál es el problema. Aquí el problema que se tiene, por ejemplo, si queremos aplicar Q-Learning que les platiqué normal, lo que les decía es que teníamos que tener una estimación de la función Q para cada estado y para cada acción. Pero aquí el problema es que este estimador Q, que bueno, lo que quiere estimar, como lo puse, es Q de la política óptima de S.A. El problema aquí es que como nuestro estado es la imagen y como la imagen, por ejemplo, es de N por N y cada, digamos por tres y son tres canales y luego cada uno de esos cuadritos de esos N por N puede tener de 256 valores, que es, digamos, el código RGB, entonces el estado que puede, el número de estados posibles que pudiera haber aquí en esta tabla, pues se hace exponencialmente grande. O sea, se hace de 256 a la N por N por 3. Entonces, algo que ya es imposible de manejar con una tabla como se hacía tradicionalmente con los algoritmos de Q-Learning. Entonces, la idea que surgió, es decir, en vez de aproximar con una tabla, vamos a aproximar con un aproximador y cuáles son los aproximadores que se habían estado utilizando desde hace mucho, pues pueden ser redes neuronales. Entonces, aquí, digamos, tiene una función parametrizada que también va a producir un valor para ese estado de acción, pero que en vez de ser una tabla, ahora es una función que está parametrizada por unos parámetros W1. Puede ser una red neuronal, pero incluso pueden ser modelos más sencillos, modelos lineales u otro tipo de cosas. Y de hecho, esto no es algo novedoso en este artículo de Atari y de los de DeepMind. De hecho, ya desde hace ya varios años el investigador Tesaurus, creo que se llama, que propuso cómo jugar este Bagamón, Bagamón creo, utilizó ya redes neuronales y dio más o menos buenos resultados. De hecho, sí ganó varios torneos ese resultado, ¿no? Pero bueno, la idea es entonces usar este aproximador y es donde empieza a entrar lo Deep dentro de esto de reinforcement learning. Entonces, es como se empieza a hacer. Entonces, es el mismo algoritmo de Q-Learning, pero donde ahora tratamos de incluir a este aproximador que es una red neuronal en vez de una tabla. Y digamos que se parece mucho, pero ahora la diferencia es que, por ejemplo, como no podemos actualizar entrada por entrada, ¿cómo actualizamos los pesos de una red neuronal para que se acerquen más a que se comporten como no queremos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y como está puesto aquí en este algoritmo, es de la... De hecho, ya no está saliendo el algoritmo, creo, ¿verdad? Tal vez está en... En... Está en la imagen. En la imagen. Sí. Sí, no sé qué pasó. Así como que hubo un... Ya era este, ¿sabes? Como que hubo un delay. Disculpa. Ups. Bueno, creo que ya. Entonces, es el mismo algoritmo, pero ahora diferencias a nosotros cuando tenemos un algoritmo, bueno, una red neuronal normal y la estamos entrenando con gradiente descendente, lo que tenemos es una Y, la Y de adeveras y luego lo que produce nuestra red neuronal. Ahorita le voy a poner así F para la entrada X. O... F para la entrada X y que tiene sus parámetros de sus pesos W y normalmente lo que tratamos de reducir es el error cuadrático. Entonces, como hacemos un gradiente descendiente, le sacamos el gradiente a esta función y ya actualizamos como gradiente descendente haciendo Y menos F de X parametrizado con W y luego multiplicado por el gradiente de la función F. Entonces, eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacen siempre en el en el training loop de cuando estamos haciendo Deep Learning. Entonces, aquí en este caso de reinforcement learning, nosotros no tenemos una Y como tal, pero tenemos un estimador como lo estábamos viendo en el caso del algoritmo de Q-Learning normal. Entonces, aquí se actualiza igual multiplicando por el gradiente y restando la predicción actual de nuestro aproximador. Pero ahora lo que utilizamos como Y era este objetivo de Q-Learning que es la recompensa que se obtuvo cuando estábamos interactuando con el ambiente. Es lo mismo interactuar con el ambiente, ver qué pasa y dar esas respuestas, empezar a actualizar ahora en este caso los pesos de la red neuronal para que trate de ajustar el valor correcto que tenía la función Q. Y a lo que nos estamos tratando de aproximar es el mismo objetivo de Q-Learning, es la recompensa que se obtuvo más imaginar que ahora estamos actuando igual de manera óptima suponiendo que la red neuronal ya en este caso la función Q el aproximador tiene los valores reales del nuevo estado S' ya. Entonces es lo mismo pero nada más ahora actualizamos los pesos en vez de las entradas de la tabla y como les decía esto llegó a funcionar por ejemplo en esto de Bagamon pero aquí en particular en los juegos de Atari no funcionó y de hecho funcionaba bastante mal por los blogs y las cosas que o las pláticas que he escuchado de los que inventaron este algoritmo y una de las cosas por las que no por las que no funcionó que también es bien interesante es que en principio aquí estamos aunque estamos usando redes neuronales pues utilizando bien gradiente descendente y etcétera no la estamos utilizando bien desde un punto de vista teórico porque la suposición que tienen la mayoría de los modelos de aprendizaje de máquina estadístico es que suponen que el conjunto de entrenamiento a partir del cual se va a generar la hipótesis que vamos a decir que es nuestro predictor que es que son muestras que son IID o sea que son independientes e idénticamente distribuidas pero lo importante aquí es que son independientes o sea que cuando nosotros tenemos nuestra nuestra tablita de valores X y Y para entrenar a nuestra red neuronal pues aquí tenemos para los valores de X para diferentes personas y luego ya si se le da el crédito o no o sea que normalmente tenemos nuestras nuestras tablas pero aquí la suposición importante es cada una de estas entradas son independientes una de la otra o sea siguen la misma distribución del fenómeno que nos interesa analizar pero que son independientes y el problema que se tiene aquí en tratar de utilizar así la red neuronal en este contexto de aprendizaje reforzado es que como las este los muestras o con lo que estamos tratando de entrenar a nuestra red neuronal que estos son nuestros nuevos objetivos pues están relacionados ¿no? porque como dijimos empezamos con un estado cero luego tomamos una acción cero y eso nos va a llevar una recompensa uno y el estado uno y así sucesivamente entonces hay una relación pues en esta trayectoria o sea no son independientes a los nuevas las nuevas muestras que vamos recibiendo no son independientes unas de las otras sino que están relacionadas o hay unas relaciones a través de esta trayectoria que se está que se está siguiendo entonces eso es bastante bastante problemático entonces lo que lo que introdujeron en este artículo de Atari es como tratar de hacer que este que este algoritmo que es Q-Learning como utilizar las redes neuronales pero que si sea correcta la utilización o sea que si las entradas sean lo más independientes posibles cada que hacemos el paso de gradiente descendente entonces eso es lo que lo que lo introdujeron utilizando una cosa que le llamaron este Memory Replay y bueno y ese es un elemento y el segundo elemento que también nos hace muy difícil estas cosas es que que también uno de las cosas potentes o por lo que en principio utilizamos redes neuronales es porque queremos que generalicen o sea lo que queremos es que de pocos ejemplos puedan aprender a predecir cosas este nuevas para entradas que no han visto o sea que que generalicen que aprendan patrones y no se memoricen las entradas que estaban allí adentro pero dentro de este contexto como las estamos entrenando como las como las estamos entrenando en base a lo que ella misma predice en el siguiente paso eso puede ser problemático entonces rápidamente por por qué por qué puede ser eso dicen normalmente lo que le llaman es que se persigue su propia cola la red neuronal en este contexto y de nuevo es por la complejidad del problema y de la entrada aquí todo el estado digamos lo que le entra a la red neuronal es toda una imagen de píxeles del juego que se está jugando entonces por ejemplo el estado original puede ser este S que es el que está mostrado aquí en el Space Invaders y puede que estar a punto o sea por ejemplo aquí fue la acción que dispara y que le va a dar al fantasmita que está aquí bueno no se alcanza a marcar pero bueno el fantasmita que está marcando aquí entonces esa fue una muy buena acción entonces esa probablemente de una recompensa no sé de 100 puntos o lo que valga el fantasma y ya cuando termine en este nuevo estado ese prima pues ya aparece con el fantasmita roto pero ahora como el estado es muy complicado y este digamos la red neuronal intenta generalizar lo que ocurría o un problema que hay es que al actualizar este valor S para decirle que su función Q para S y la acción que se tomó es muy buena como ese prima en realidad es muy parecido o sea en realidad cambia muy pocos píxeles de entre esta imagen y esta otra imagen y entonces puede que también por la generalización actualice los valores de S prima y eso ya no está bien o sea por eso dicen que persigue su propia cola porque en S prima tomar esa acción la que hizo buena S pues ya no va a ser algo ya no va a ser algo bueno entonces es algo bastante problemático y entonces lo que se les ocurrió a ellos fue introducir a una red gemela que se le llamó la red de este objetivo que tiene exactamente la misma arquitectura que la red que la red normal que representa Q pero que está defasada en el tiempo un poquito o sea esa red objetivo se detiene y nada más se utiliza para hacer estas predicciones y se actualiza cada ciertos valores de tiempo que se vuelve un hiperparámetro para el sistema y entonces esos fueron esos son los dos elementos el memory replay y la red objetivo que ya fue lo que al final logró que funcionara este algoritmo de Deep Q Network y bueno y nada más por completarse porque también igual así en pseudocódigo la intuición a mí al menos me parece que sí se puede transmitir pues es igual o sea la gente empieza a interactuar con el ambiente o sea toma una acción y observa la recompensa y el nuevo estado S pero aquí a diferencia de ya utilizar esa información para actualizar sus pesos lo que va a hacer es actualizarlos en una tablota grandón entonces va a actualizar estaba en el estado S tomé la acción A y recibí R y el ambiente respondió con S' entonces yo voy a tener mi memory replay D con un montón de esas cuatro pletas de de estado acción recompensa siguiente estado y de hecho por ejemplo este algoritmo al inicio empieza nada más a explorar un poco sin hacer actualizaciones pero ya después de un tiempo cuando ya está lleno el memory replay entonces ahora en vez de para cuando ya se va para actualizar los pesos en vez de utilizar lo que se colectó en la interacción con el ambiente se toman muestras independientes de este se hace un sample mini batch de este memory replay para que tratar de que las muestras sean independientes por ejemplo puede ser de que el memory replay ya contenga entradas de diferentes episodios y de diferentes cosas que se han tratado aunque si puede haber relaciones pues ya con esto se trata de disminuir y esa es la única bueno y esa es la diferencia ahora ya se actualizan los pesos pero con respecto a este mini batch que se toma igual haciendo gradiente descendiente y cambiando por eso esta cuya es la target network ya es la copia que tiene sus propios parámetros aunque es tiene la misma arquitectura que la original se actualizan los pesos de la original pero utilizando como predictor la que se queda estática un tiempo entonces después de cada c paso se resetean los valores de q más y de q normal se hacen los se hacen los mismos y bueno también espero que no haya sido tan pues si tan escueto pero bueno es la intuición de este de q en y que fue fue tan fue tan exitoso y como les decía se publicó en nature y y varias este y varias cosas y un año después también fue también fue bastante también fue bastante de noticias y bastante padre otra aplicación de aprendizaje reforzado profundo fue todo un sistema si basado un poquito en en dq pero también en muchas otras cosas por ejemplo ahí aprendieron con aprendizaje supervisado jugadas de de go aquí es como aprendieron a jugar go y seguramente este ya igual varios de ustedes ya han visto por ahí este hasta hay un documental este en estaba en netflix pero ahora ya está en youtube normal que es de de alfa go yo lo vi hace como dos años y medio y fue lo que me empezó a motivar a aprender este aprendizaje reforzado yo hasta ese momento si sabía de aprendizaje reforzado que existía pero no sabía ninguno de los de los detalles y después de ver este video bueno este documental ya fue que me motivó a a meterme en esto y y bueno por eso aquí les puse para también invitarlos a que lo vean si les interesa creo que está bastante bien hecho y motivador y pero aquí lo interesante es este es en esta primera parte es de la primera jugada o de las primeras jugadas al inicio que hace alfago y que saca a todos los comentaristas de onda porque de hecho televisaron desafortunadamente yo no lo vi cuando salió esto en dos mil dieciséis pero lo lo estuvo por streaming y todo y los comentaristas del juego pues todos como que hasta en ese momento con esa jugada que hizo alfago decían que iba a perder o sea que iba a ganar lisedoy que que era que en ese momento creo que ya estaba un poco medio inactivo pero había sido campeón mundial de de go y todos los todavía todos los consideraban muy bueno entonces este todos pensaron que la primera jugada había sido muy mala pero terminó ganando entonces era como un ejemplo de de cómo este alfago pues se inventó algo nuevo o sea hizo algo diferente que que no habían hecho los humanos que normalmente jugaban jugaban go entonces ahorita nada más les voy a poner este un cachito donde a todos estaban así medio sorprendidos y bueno y ahí se los recomiendo que lo vean si no escuchan el audio me dicen porque luego hay problemas con con eso liste de arco to smoke and alfago just play no thing about the opening will be there or not so ajep sees alfago plays move 37 and Ajia pulls a stone in the board Wow That's a very surprising move I thought it was a mistake When I see this move for me it's just a big shock What? Normally human We never play this one because it's bad It's just bad, we don't know why, it's bad But it's a little bit high Yeah It's fifth line, normally you don't make a shoulder here on the fifth line So coming on top of a fourth line stone is really unusual Yeah, that's an exciting move I think we've seen an original move here That's the kind of move that you play Go for Hey Interesting stuff There's fifth line shoulder here I wasn't expecting that I don't really know if it's a good or bad move at this point The professional commentators Almost unanimously said That not a single human player would have chosen Who 37 So I actually had a poke around in AlphaGo To see what AlphaGo thought And AlphaGo actually agreed with that assessment AlphaGo said There was a one in 10,000 probability That moved there Y bueno, el último que salió se llama David Silver Tiene su curso de reinforcement learning también ahí en YouTube También vale la pena verlo Y él era el líder en ese entonces En este sistema de AlphaGo Ahorita ya está AlphaZero Que bueno, ya ha evolucionado Y la teoría de aprendizaje reforzado profundo También ha avanzado bien rápido Este es un pequeño mapa De muchas de las técnicas que hay en aprendizaje reforzado profundo Otra de las que les hablé muy brevemente De Q-Learning y DQN Que son técnicas model free Basadas en la teoría tradicional de aprendizaje reforzado Pero también han salido otras técnicas Por ejemplo, que se llaman basadas en policy gradient Como A2C o PPO Que son todavía muy comunes Y todavía por aquí hay otro subárbol mucho más grande Que es basadas en modelo Son técnicas que primero se trata de estimar el ambiente Y ya después hacer todavía muchas teorías A veces utilizando teoría tradicional de aprendizaje reforzado Pero también utilizando otras cosas O sea, aquí todavía hay un arbolote Pero bueno, esta fue de las primeras Y estas son las que nosotros estamos utilizando ahorita En lo que sigue Entonces, ahora todavía mucho más rápido Pues voy a dar una pequeña introducción a los automatas celulares Los automatas celulares son sistemas dinámicos discretos Muy sencillos que consisten de una retícula Que puede ser de una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones Como se muestra aquí Donde cada elemento de la retícula puede estar en un conjunto de estados Finitos, discretos Por ejemplo, en uno, dos O cero, uno O colores rojo, azul, verde Y como está dictada la dinámica Es que cada elemento Por ejemplo, aquí el rojo que está aquí Va a cambiar de estado en el siguiente tiempo Como una función de sus vecinos Entonces, lo podemos especificar como una tabla Porque en realidad son poquitos vecinos Y eso nos va a decir Cómo va la evolución del sistema ¿Quiénes son los vecinos? Puede haber variaciones Este es el vecindario de Von Neumann El vecindario Moore Y otro tipo de vecindarios Por ejemplo, en el caso de una dimensión Que el vecindario nada más es el de la izquierda El mismo y el de la derecha Para especificar la regla de transición Pues nada más tenemos que especificar dos a la tres Que son todas las posibles combinaciones de valores Que pudieran tener los elementos del vecindario Por eso son ocho Y aquí así se generaría la regla de transición O para uno de dos dimensiones Este es un automata celular así muy famoso De John Conway Que desafortunadamente fue de los primeros Que murió de COVID Con todo esto del COVID Pero es un automata celular En dos dimensiones Con un vecindario de Moore Y que también las reglas son muy sencillas Que son las que aparecen aquí O sea, lo que dice Si yo, si el estado está muerto o blanco Me voy a poner en vivo Si exactamente tres vecinos míos están vivos O sea, como que Si es la regla y hasta las interpreta O sea, hay lo suficientes Para que se pueda generar vida De supervivencia Yo si estoy vivo, me quedo en vivo Si dos o tres de mis vecinos están vivos Pero me muero Si estoy aislado Si nada más un cero o uno de los vecinos están vivos O si hay más de tres vecinos vivos Porque ya no hay recursos para que todos vivamos Entonces así es la actualización Por ejemplo, aquí Este es un ejemplo muy sencillo O sea, este cuadrito se quedó en vivo Porque tenía tres vecinos vivos aquí Entonces por eso es que se movió a vivo Este otro cuadrito se quedó como muerto Porque nada más había uno vivo alrededor de él Y se necesitaban tres vivos para que surgiera vida allí Y así sucesivamente Entonces así se pueden hacer las transiciones Entonces como se ve la evolución en los automatos celulares Por ejemplo, de una dimensión Se podría ver poniendo las hileras De cómo van cambiando los estados en el tiempo Lo mismo en dos dimensiones Pero bueno, es más fácil hacer peliculitas De dos dimensiones Para ver cómo va cambiando en el tiempo Y ahora los Y los automatos celulares También han sido También son ya De hace varias décadas Pero han sido muy interesantes Por muchas cosas Una de las principales Es que pueden modelar Fenómenos complejos O sea, muchas cosas Que se consideran como fenómenos complejos Por ejemplo, la formación de vórtices O de turbulencia que se ve en los fluidos La pueden reproducir muchas de las características Que se observan en fluidos de adveras Aunque a veces no se hacen simulaciones Así uno a uno De entre el modelo real y el modelo físico Sí presenta muchas de esas características Esto es un fenómeno muy complejo Que después de 100 años No hay ecuación Bueno, de hecho Creo que apenas como una semana media Leí que ya habían encontrado ecuaciones Para modelar turbulencia Al lado de la frontera Pero bueno, no sé Porque nada es bien encabezado Pero bueno, es un problema muy difícil Y con automatos celulares Y reglas así locales Como les decía, muy sencillas Pueden modelar estos comportamientos Así muy complicados Y es bien difícil predecirlos O sea, uno no hay teoría Hasta ahora Que en general pueda decir Dadas las reglas locales Predecir cuál es el comportamiento futuro Que va a ocurrir Ni qué estructuras globales Van a aparecer Que luego hasta le llaman En teoría de sistemas complejos Este comportamiento emergente Otro de los modelos Que también era muy Que fue muy popular Es el modelo de automata celular De incendios Que es del que voy a hablar ahorita Un poco más Que las reglas también son muy sencillas O sea, si yo estoy Soy una celda verde Que se denota un árbol Y hay incendio Hay una celda de fuego al lado mío Pues yo me voy a incendiar En el siguiente paso Y el fuego ya se apaga En un solo paso Aquí aparte hay reglas De que empiecen incendios Relatoriamente O que crezcan árboles También aquí la escala Es como de años Pero bueno Este automata celular También tenía propiedades Interesantes De sistemas complejos Como de autoorganización Y otras cosas Pero bueno También es bastante interesante Y así como esas Hay muchas más También formación de patrones Se pueden ver Con automata celulares Y cosas bien interesantes Y entonces Como que por lo que A nosotros nos interesó mucho Es porque Bueno, videojuegos Si era muy interesante No sé si era muy interesante Ver cómo una gente Puede aprender a jugar bien Pero a lo mejor Cosas un poquito más útiles Y que también puedan Este Ayudar a desarrollar La teoría de aprendizaje reforzado Pues puede ser Este Estos automata celulares Y parecen videojuegos Nos aparecen Es una matriz Por ejemplo Los automata celulares Que están en En R2 O que son retículas Pues pareciera un juego Y por ejemplo En el caso de incendios Que es lo que nosotros Estamos tratando de hacer Pues lo estamos viendo Como un juego Entonces es un automata celular Que sigue las reglas De incendios O sea de que Aunque este es probabilístico O sea de esa variación O sea concierto Que si está Una celda verde Y tiene fuego al lado No necesariamente se prende Se perde con una probabilidad dada Y este Pero entonces aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer Es introducir un agente Aquí es ese que está ahí en B Que le llamamos bulldozer Y su objetivo Es tratar de minimizar La cantidad de árboles Que se mueren Durante este proceso De este incendio Entonces aquí Lo que está en este GIF Ya es un agente Entrenado todavía Como les digo Es trabajo en progreso Por ejemplo Todavía no creo que lo hace De manera eficiente Y bueno Yo ahorita les voy a hablar un poquito Porque eso es este En qué sentido es este Interesante Pero Pero bueno Entonces aquí introducimos Este agente Que es el bulldozer Que en cada paso Del automata celular Puede moverse En las ocho direcciones posibles Y puede Talar o no Un árbol Que es como normalmente Apagan los incendios En muchos lados En vez de echarle agua Al incendio Lo que tratan De es de cortar Este hacer Este líneas De taladas De árboles Para que no se propague El incendio Y es lo que estamos tratando De Lo que estamos tratando De hacer Entonces unos poquitos detalles Así uno Un poquito De lo que nos ha pasado Es que bueno Como siempre Pues empezamos Este Intentando utilizar La arquitectura Convolucional Que tenían El mismo de Atari En vez de Nada más que En vez de ser La pantalla De la computadora Pues son los estados Del automata celular Y empezamos De manera Sencilla Empezamos Donde nada más Era una sola matriz Y donde cada una De las entradas De este Pues de esta matriz Pues era el valor Uno, dos o tres Que representaban Si la celda Estaba en fuego Apagado O este O en árbol Y lo pasamos Por la red neuronal Y etc Y aquí también Donde representábamos Con una B O con un simbolito negro En donde estaba El bulldozer En ese momento Y lo que produce Igual que en Este DQN Para el Atari Eran los posibles valores De estado De este estado Para las diferentes acciones Que podía tomar El bulldozer Pero desafortunadamente Pues esto no nos funcionó Nada bien De hecho Hasta probamos Muchas cosas Pero por ejemplo Se le iban las cabras Así bien Quién sabe Que estaba haciendo Y primero pensábamos Que el código estaba mal Entonces después Usamos librerías Por ejemplo Hay una que se llama Baseline Que está bastante padre Lo recomiendo Es una implementación De muchas técnicas De DeepRL Con PyTorch Y pues está muy bien Pero aún así No funcionaba Entonces al final Lo que Pues bueno Lo que funcionó Y en retrospectiva Hace bastante sentido Es que esa codificación Que teníamos Del automático celular Pues en realidad Tenía problemas Porque al codificarla Como números Uno, dos y tres Ya estaba Suponiendo Que había una relación De orden Entre los diferentes valores Que podían tener Las celdas Y no necesariamente No es como cuando Cuando ustedes Están haciendo Aprendizaje supervisado Normal Y codifican Una variable Categórica Con OneHot O si la quieren codificar Con números O sea Codificarla con números Puede ser problemático Y es exactamente Lo mismo Que pasó aquí Entonces cuando hicimos Ahora una codificación De que la entrada Ya no es una sola matriz Sino que Es una matriz Por diferente Por cada elemento Distinto que tiene El automata celular Por ejemplo Esto es nada más Lo que representa Los árboles Y va a tener Un uno cero Si hay un árbol o no Y esta es la matriz Que representa Los que están Este Los elementos Que no se incendian Y va igual Tener uno cero Si hay tierra o no Y este para el fuego Y lo mismo Y una completa Para el bulldozer De hecho también Tratamos de poner Las coordenadas Del bulldozer Introducirlas directamente En esta parte De la red Convolucional O sea ya cuando sale De las convoluciones Pero bueno Con esa Con esa modificación Fue cuando ya empezamos A ver mejores Mejores resultados De que parecía Que si se De que si se entrenaba Bien el bulldozer Y que ya podía Apagar Un poco Los fuegos Y bueno Aquí ahora Lo interesante Y voy a hacer De nuevo Otro pequeño paréntesis Automáticos celulares De este es El juego de la vida De nuevo De Conway Y una de las cosas Más padres Que tiene el juego De la vida Es que se puede utilizar Para demostrar Que los automáticos Celulares Son computadoras Universales Y eso Que quiere decir Que se puede codificar Cualquier cómputo Que se pueda hacer Con una máquina De Turing En estos automáticos Celulares O sea se puede hacer Algoritmos Para que Hagan permutaciones Para que hagan Sumas Hagan restas Y en esencia Como Como se hace Es este Con estas cosas Que se llaman Glitter guns En automáticos celulares Y que pueden usarse Para crear Compuertas lógicas And or Y luego a partir De estas compuertas lógicas Ya seguimos Toda la teoría Para hacer Computación Y también Y también aquí Está bastante Interesante Estos Glitters Como son Estas estructuritas Aquí Parece que están Caminando Y que parece Que tienen Sus propias reglas Pero de nuevo Todas estas son Las reglas Que definimos Hace unas cuantas Slides De la vida Que son reglas Locales Pero que generan Comportamiento Global Que tiene Sus propias Reglas Por ejemplo Aquí están Sus propias Reglas Como Como el De poder Generar Computo Y de hecho Esto tiene Otras Implicaciones También bastante Interesantes En Predictibilidad Y en Si si hay Libre Albedrío Y un montón De cosas Que bueno Creo que ya No tengo Tiempo De Hablarlas Pero bueno Entonces en ese Sentido ¿Por qué también Proponemos a que los Automatos celulares Sean útiles En nuestro estudio De aprendizaje Reforzado De que nosotros Podemos crear Instancias cada vez Más difíciles Y probar la calidad De los automatas Celulares Y eso puede ayudar Tanto a apagar Incendios de adveras Pero también Al tratar de entender Los automatas Los algoritmos De aprendizaje Reforzado profundo Y tratar de mejorarlos A su vez Por ejemplo Podemos codificar Problemas De De grafos O sea podemos decir Si yo tengo un grafo Que lo codifico Aquí así como Estos arbolitos Y un bulldozer ¿Cuál es la La trayectoria óptima Que tiene que seguir El bulldozer Para minimizar El número de árboles Que se queman Y de hecho Este problema Así como tal Después ya nosotros Investigando Existe de manera Independiente Es un problema Que es NP difícil Y en un grafo En general Y cuando no está En el plano Aquí no es Aquí estoy suponiendo Que es geométrico El problema es NP difícil Pero nosotros Pensamos que Como es en el plano A lo mejor Si puede haber Una solución Algorítmica Para Para resolverlo Y si no Si no la hay Todavía podemos hacer Instancias más fáciles Por ejemplo Árboles Que ahí creemos Que ya tenemos Una solución Que si podemos Demostrar Que es óptima Para después ver Los algoritmos De aprendizaje reforzado Si si están Encontrando Soluciones Óptimas Y bueno Como Como conclusiones Nuestra propuesta En general Es ver Estos Automatas Celulares Como benchmarks En los cuales Probar Algoritmos De aprendizaje Reforzado Profundo Que fueran Alternativos A los juegos De Atari Y por qué Los vemos Como muy importantes Como modelan Sistemas complejos Pueden ser No solo Benchmarks Pero si no Pudieran Dar soluciones Verdaderas A problemas Que ocurren Como es El de incendios O otro tipo De problemas Pero a su misma vez También son Lo suficientemente Complejos Que se pueden Codificar Diferentes Tareas Algorítmicas Que ayudaría A entender Mejor Los algoritmos De aprendizaje Reforzado Profundo Y ya por último Algo que no hablé Pero que también Es importante Es que los Automatas Celulares Son altamente Paralelizables Como es la misma Regla que se aplica Todas las celdas Del automata celular Pues entonces Eso los hace Que se puedan Paralelizar Y mucho del problema De aprendizaje Reforzado Profundo Es que para encontrar Buenas políticas Pues tienen que interactuar Un montón Con el ambiente O sea Los dejas corriendo Ahí Y son millones Y millones De interacciones Con el ambiente Hasta que empiezan A producir Políticas Interesantes Entonces es importante Que se pueda Paralelizar Y bueno Entonces es en lo que Estamos Trabajando Pues muchas Muchas gracias Gracias Doctor Por su plática Muy interesante Pasamos a sesión De preguntas Se abre aquí Entonces Quien quiera Hacer directamente El micrófono Su Alguna pregunta Adelante Yo quisiera preguntar Adelante Bueno Muy buenas tardes Doctor Me gustó mucho Su plática Le comento Que soy estudiante De cuarto semestre De la maestría Y actualmente Estoy trabajando Con el aprendizaje Por refuerzo profundo También Así que tengo Un par de preguntas Respecto al tema Primero ¿Existe alguna Aplicación De estos algoritmos Fuera del manejo De robots El manejo De vehículos Autónomos Como lo son Los de Tesla Y de los juegos De Atari Porque veo Que son las aplicaciones Que más abundan En la literatura Sí Ahora Ahorita les hablé Yo de esto Pero también Así no me considero Experts Pero bueno Así me gusta mucho Y le estoy ahí Tratando de echar ganas Y en estos años Sí he visto Por ejemplo Hace apenas También hace una semana Salió creo que Nature De que aprendió A jugar Este ¿Cómo se llama ese juego De Playstation Que simula Carros de carrera? Se llama Gran Turismo O sea que Que hicieron una gente Para que aprendiera A jugar Gran Turismo Mejor Que gamers Profesionales De Gran Turismo Entonces también Está esa aplicación En Gran Turismo También una aplicación Que salió recientemente Que me parece Muy interesante Y que Le están metiendo Un chorro de dinero Es para crear Fármacos Para crear Medicinas Que sí puedan ser buenas Contra Contra distintas Enfermedades Entonces sí hay Muchas aplicaciones Por aquí y por allá Pero sí en muchos De los artículos Que tú propones Modificaciones O nuevos algoritmos De DRL Normalmente el benchmark Son los juegos De Atari O ejemplos De Robótica Que también aparecen Dentro de Open AI Jim Que es lo que se ha Utilizado mucho Pero sí hay Aplicaciones por aquí Y por allá Y por allá Ok Muy bien Y esas aplicaciones Las busco así como Implementaciones Si quieres Me puedes escribir Pero seguro Las encuentras Ese de Gran Turismo Salió hace como Una semana el paper Entonces busca DRL Gran Turismo Y el de las Aplicaciones médicas Creo que lo hicieron Los de En Microsoft Entonces busca Microsoft Reinforcement Learning Drug Discovery Y seguramente Con eso Con eso sale Y si no Este Creo que no Puse mi correo Disculpa Es este SR Bueno Es rick Arroba SIC Punto IPN Punto MX Entonces si Tienen dudas O O algunas Que quieran Preguntar después Igual ahí Me pueden Escribir Ok Muy bien Muchas gracias Doctor Y también Y también El tema Que yo actualmente Estoy Utilizando Es el Double Deep Queue Learning Para inversiones No sé si Existe alguna Implementación De este algoritmo En la actualidad A otro tipo De problemas O si usted Está familiarizado Con alguna Otra técnica Parecida Si Si es lo que Creo que Es Si Si está Implementado Por ejemplo En eso Que Les decía Que se llaman Los Baselines Y es Como una Modificación Este Al Al Algoritmo Que les Platicé Ahorita Muy brevemente Que es DQN Hay todavía Varias Modificaciones Que Por ejemplo Una es S-Memory Repay En vez de Accederlo Al AID Hay Políticas Que ya Lo dejan De hacer Un poco AID Pero Todavía Sigue Funcionando Otra Es este De Double Q Learning Que le llaman A todas Estas cosas Ya le llaman Rainbow Como que son Las mejoras Que se le han Hecho A través De los años A DQN Y por ejemplo En este caso De Baselines 3 Se llama Este Si vienen Implementadas Y pues Ahí se Los han Utilizado Para Para Diferentes Cosas Ok Muy bien Entonces diría Que las Aplicaciones Digo Los algoritmos Más comunes Utilizados Son el Q Learning Y las Modificaciones Que hizo Usted A Rainbow Es Bueno Son Basadas En esto Porque Les digo Por ejemplo De los que Yo he visto Que se Utilizan Más En este Caso Que se Llama Model Free Deep Q Deep Learning Son Estas Basadas En Q Learning Que es Como DQN Pero Hay 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 Otras Que son Basadas En Policy Gradient Como PPO Que es De las Más Estables También Todavía Todo esto De RL Luego Es Muy Inestable Para Encontrar Buenas Políticas Puede Ser Problemático Y Los Algoritmos Que se Llaman A12 Que se Llaman Actor Critic Y A13 El 13 Es Porque Esta Parte Es Asynchronous Actor Critic Y Este Actor Critic Por eso Es A12 También Dan Buenos Resultados Pero Estos Son Dentro De Los Problemas Que Se Llaman Policy Policy Gradient Que La Teoría Es Distinta A La De A La De De Aproximar Los Valores De Q Entonces Para Entender Estos Es Necesario También Entender Estos Y Todavía Como les Digo Hay Todavía Una Familia Todavía Muy Grande De Model Base Models Que Tratan De Aprender También La Dinámica Del Ambiente Aquí La Dinámica Del Ambiente Nunca Se Trata De Aprender Pero Está Implícita Dentro De Los Valores Q Aquí Se Quiere Aprender La Política De Manera Directa Aquí El Ambiente Cuál Es Su Dinámica Entonces Pero De Este No Yo No Lo He Trabajado Tanto Les Digo Que No Me Consideran Experto Pero También Parece Ser Muy Interesante Entonces Aquí No Sé Exactamente Cuáles Sean Los Mejores Algoritmos Así Como PPO Y Estos Que Se Hay Utilizado Pero Bueno Por ahí Andan También Ok Bueno Es Una Variedad Muy Amplia Que No Conocía La Verdad Ya Me Tocara Estudiarlos En El Futuro Y Ya Por Última Doctor Ya Para Concluir ¿Cómo Diría Que Usted Ve El Futuro Del Reinforcement Learning En Los Años Futuros Porque Veo Que A pesar De Que Es Una Técnica Que Ya Tiene Mucho Tiempo Como Usted Menciona Desde Los Área De Investigación En Los Años Venideros Sí Pues Yo Te digo Que Yo Me Emocioné Con Eso Cuando Vi El Este Documental Hace Como Dos Años Pero Bueno Ya Que Lo Empecé A Estudiar Más Y Más Por Ejemplo Una De Las Ventajas Que Tiene Es Que No Necesita Ejemplos Etiquetados Para Encontrar Soluciones Buenas Que Es Una De Las Grandes Limitantes Que Ahorita Se Está Teniendo Con Aprendizaje Supervisal Que Necesitas Tener Los Datos Y Con Buenas Etiquetas Entonces Aquí Como Aprende A través De La Interacción De Las Cosas Parece Que Es Un Aprendizaje Que Puede Ser Más General Y Más Útil Para Problemas En Donde Se Difícil Conseguir Este Datos Que Eso Es Todavía Un Entre Comillas Porque Se Necesita Un Ambiente En El Cual Poder Interactuar Se Necesitan Aquí En vez De Datos Se Necesitan Simuladores Pero Creo Por ejemplo En El Caso De Automatocelulares Que Estamos Tratando De Proponer Aquí Que Si Pueden Hacerse Simuladores Interesantes Para Las Cosas Yo Creo Que Si Puede Tener Mucho Mucho Impacto En El Futuro Muy Bien Muchas Gracias Doctor Sí Gracias ¿Alguna Otra Pregunta? Bueno Si hay Alguna Otra Pregunta En Lo Que Este Se Anima Alguien Más A Preguntar Yo Tengo Bueno Dos Una Es Sobre El Sobre El Ejercicio Que Están Haciendo Tengo Atendido Para Lo De Los Incendios Que Lo Están Haciendo Como Como Una Primera Aproximación Y Una Si Se Va A Se Va 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 A Se Avance Que Ya Se Mencionaron Y La Otra Es Si Dentro De Ese Avance Por Ahí Se Mencionó Algo Si Se Considera La Orografía Verdad Del Terreno Es decir Una Puede Ser Un Plano Pero Puede Ser Como Se Mencionaba Arbusco Arbusto Puede Ser Semidesierto No Puede Ser Bosque Complejidad Por ejemplo Aquí En La Zona De Saltillo Por Experiencia En Los Incendios Pues La Holografía Es Compleja Es decir Puede Haber Cañadas Hay Arbustos Y Bosque Hay Por ejemplo Palmas O Toles Que Al Incendiar Se Ruedan Y Continúan Otra Ruta Entonces Eso Complica Por Ejemplo Qué Tipo De Maquinaria Puede Acceder Qué Ruta Va A Seguir O Si Es El Humano El Que Debe Entrar Este Directamente Entonces La Pregunta Es De hecho Si Nos Gustaría Mucho A Mi Por Ejemplo Creo Que Poco A Poco Este Me gustaría Ir Incrementando La Complejidad De Los Modelos De Autobot celular Para Que se Parezcan Más Por Ejemplo Como Les Mencionée Como En Una De Las Animaciones Era Esto De Que Se Formaban Vórtices Y Turbulencia Con Automata celular Parecil También También Simular el viento. Y como menciona, diferentes tipos de vegetación que con distintas probabilidades cambian su probabilidad de incendiarse. Entonces, definitivamente, sí es algo que me interesa y creo que la estrategia ahorita que hemos decidido es ir poco a poco aumentando la complejidad. Por ejemplo, también cosas que vamos a intentar igual ya para cuando intentemos publicar el primer paper, les digo que estamos empezando en esto y que de hecho ya las tenemos, pero todavía no las trabajamos, es en una primera instancia tomar imágenes de satélite y crear el automata celular utilizando estas imágenes de satélite, de dónde están los árboles. En un inicio, sí, como si fuera un plano, sin tomar en cuenta que puede haber estos valles o montañas, pero para que esto sea útil, pues sí tendría que incorporar ese tipo de cosas y pues ya dirá el tiempo. También creo que para eso es muy importante hacer colaboración con gente que conozca más el problema de los incendios, cómo se propagan y etcétera. Pero sí, definitivamente. Y es como que la idea de por qué creo que esto es más interesante que los juegos de Atari, porque en principio no en este punto, pero en el futuro podrían ser muy útiles. Sí, por supuesto. Y sobre todo esa área de aplicación es un excelente ejercicio, no solo teórico, sino que ya tendría un impacto directo. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Bien. Le agradecemos mucho, doctor. Si gusta dejar de compartir la pantalla para leer su… Sí. Ok. Voy a compartir yo. Ok, supongo que ahí se está viendo, ¿verdad? Entonces, voy a dar lectura a la constancia de su participación. Sí, Universidad Autónoma de Coahuila, Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Cuerpo Académico de Computación Científica y sus Aplicaciones. Programa de Maestría en Ciencia de Datos y Optimización. Otroga la presente constancia a doctor Ricardo Menchaca Méndez por haber impartido la conferencia control de autómatas celulares con aprendizaje reforzado profundo. Firma la doctora Irma Delia García, directora del CIMA, 10 de febrero de 2022, Saltillo, Coahuila. Le agradecemos mucho su participación, doctor. Y yo en la brevedad le haré llegar esa constancia y esperamos mantener contacto para proyectos. Yo creo que hay muchas inquietudes aquí en dirección a ese tipo de proyectos que ustedes desarrollan. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y por supuesto que me gustaría participar en cualquier cosa que quise. Perfecto, le agradecemos mucho y estamos en contacto. Sí, gracias a todos. Gracias y gracias a todos por la participación. Saludos. Gracias. 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 Gracias.